¡Suscríbete al canal! ¿Cómo mueve Xavi sus piezas? ¿Cómo intenta ganar cada metro del campo, sobre todo desde la parte de atrás? Pues teniendo en Busquets, al que le ponemos una lupa, su eje central. Sobre Sergio Busquets, todo pivota, tanto en defensa como en ataque. Es un futbolista que le da criterio, que además consigue Xavi rodearle de muy buenos medias puntas, de muy buenos centrocampistas, sobre todo Gaby. Pero sin perder la zona del campo en salida de balón. Hoy no está Ter Stegen, punto número uno. La acumulación por las bandas, fíjense la importancia de abrir el campo, que decíamos anteriormente, tanto en derecha como por izquierda. Ahí Depay, Fernan Torres, deben dar esa amplitud para que todo pivote, insisto, en Seri Busquets. Por eso, el cometido defensivo de Fekir. Derrota 0-1 ante Rayo Vallecano. De nuevo el patrón de tener posesión. 71,1% ante el conjunto de Iraola. Muchísimos tiros a puerta, 18. Aquí no tuvo esa profundidad por los dos costados. Fue un equipo más simétrico, 35% por cada lado. Y vamos a entender también el por qué. ¿Por qué esta derrota? Sobre todo cimentada en que no se tuvo una salida de balón tan limpia como cuando juega Busquets. En este caso, solo estaba Eric atrás con Araujo. Fíjense que hoy repite esa pareja de centrales, Eric y Araujo. Y por lo tanto, a la hora de presionar el Betis debe ser muy agresivo. Y sobre todo, intentar que no salgan jugando con criterio. Ponemos de nuevo sectorizado el terreno de juego para que entiendan los espectadores como no es lo mismo salir jugando con Ter Stegen que hoy, por ejemplo, con Neto, el ex del Valencia. Y luego las bandas. Interesantísimo siempre el papel de Dani Alves hoy titular para abandonar el costado y meter su fútbol por el centro del campo. Un equipo que tiene en Memphis a su goleador. En Sergi busca el jugador que más pases genera. Y lo más importante, que quiere recuperar Xavi a Dembélé. Un jugador de muchos claroscuros a lo largo de toda la temporada. Isidro.